Gracias por continuar con nosotros. La Dirección Nacional de Control de Drogas, bajo la coordinación del Ministerio Público y con el apoyo de efectivos militares, decomisaron cinco pacas, presumiblemente de marihuana, un operativo de interdicción realizado en la provincia de Dajabón. En otro operativo, en Santo Domingo Este, decomisaron un fusil, tres escopetas, dos pistolas, un revólver, un chaleco antibalas, decenas de cápsulas y varios cargadores en operativos desplegados en distintos puntos del país.